Estamos de regreso amigos televidentes más información la empresa peruana Etna especializada en soluciones de energía con más de 80 años de experiencia y presente en 18 países de Latinoamérica ingresa al mercado ecuatoriano con todo su portafolio de productos de su línea libre mantenimiento y sus innovadoras Etna Ecosystem y Golfcard diseñadas para proveer de luz eléctrica de manera constante quiero darle la bienvenida hoy a Juan Pablo Miranda que es el gerente general de Bate Parts está acá con nosotros para conversar al respecto Bate Parts Ecuador quiero destacarlo bienvenido gracias por estar aquí muchas gracias por la bienvenida mi nombre es Juan Pablo Miranda soy representante de Bate Parts quiero destacar, si quiero destacar si es que quería preguntarle ustedes tienen varios puntos por ahí quería arrancar ustedes están en varios países de Latinoamérica están en Perú, están en Jamaica, están en República Dominicana, en El Salvador, están en Panamá, en Puerto Rico también están en Chile, en Bolivia, Costa Rica y quiero saber primero cuáles fueron las razones que los motivaron a ustedes para abrir mercado acá en nuestro país en Ecuador bueno las principales razones para entrar al mercado ecuatoriano es el creciente en el parque automotor del año pasado acá ha presentado un incremento del 53% en los primeros 6 meses el año pasado de enero a junio se comercializaron 29 mil vehículos este año vamos por los 43 ya, 43 mil vehículos entonces hay un notable crecimiento claro hay un notable crecimiento y se vio la oportunidad de ofrecer nuestra línea de productos Etna aquí en el país ahora para dejarlo claro ustedes son una empresa que es líder en soluciones de energía es una empresa pues con innovaciones que presentan al mercado ecuatoriano cuéntenos sobre estas innovaciones bueno, Etna ingresa con Alianza en nosotros que somos Bateparts nosotros como Bateparts tenemos una amplia experiencia en la línea automotriz somos parte de un grupo, de un sólido grupo económico con más de 50 años de experiencia generando negocios y ahorita contamos con 10 años de experiencia en lo que es línea automotriz vimos esta oportunidad porque en nuestro portafolio de productos de Bateparts no contábamos con la línea de baterías entonces esto les permitía ampliarse claro, nos permitió ampliar nuestro abanico si se quiere decir y presentar una tecnología diferente a lo que se ve actualmente en el mercado y precisamente hablando de tecnología quería preguntarle Juan Pablo ¿qué es la tecnología de libre mantenimiento? bueno, la tecnología de libre mantenimiento son baterías de innovación si se quiere decir son baterías que no necesitan mantenimiento, lo que se conoce actualmente en el mercado es la típica batería que tienes que hacer revisiones periódicas añadirle solución electrolítica para darle mantenimiento y que la batería te dure un poco más de tiempo ¿cuáles son las baterías, el tipo de baterías que ustedes comercializan y cuáles son sus características principales? bueno, actualmente nosotros comercializamos en línea automotriz baterías de arranque que son la profesional, profesional libre mantenimiento que son para vehículos de trabajo, de uso constante estas baterías vienen en dos tipos, como lo mencioné, libre mantenimiento y baterías bajo mantenimiento damos un poco la alternativa a los diferentes tipos de consumidores ¿y cuál es la diferencia entre ambas? que básicamente una hay que darle mantenimiento y la otra es totalmente bajo mantenimiento y la otra es libre mantenimiento, que nos enfocamos más en vehículos pesados con la libre mantenimiento más del 50% de los vehículos pesados que cambian de batería es por falta de mantenimiento ustedes saben que un trailer o un carro pesado lo único que cambia es de chofer termina su jornada, va al siguiente chofer no tienen mucho tiempo de darles mantenimiento entonces nosotros está diseñado, es perfecto para este tipo de vehículos somos la primera marca en el país que estamos ofreciendo esta solución ¿y en cuántos puntos del país ustedes van a estar distribuidos? bueno, nosotros actualmente como empresa contamos con 3.000 puntos que venden diferentes tipos de líneas automotrices la meta es llegar a esos 3.000 porque el Ecuador cuenta con aproximadamente 3.400 vendedores de repuestos y baterías Amigos televidentes, Baterías Etna es una empresa creada en 1933, hace 83 años como la primera fábrica de baterías en el Perú y la segunda en Sudamérica ¿cuál es la proyección ustedes ahora que están acá en Ecuador? bueno, nuestra proyección es llegar a ser líderes del mercado Etna actualmente es líder del mercado en Perú y en Chile en Perú actualmente cuenta con el 45% del mercado automotor y vemos la gran oportunidad de que el mercado ecuatoriano presenta una oportunidad de más de un millón de baterías al año en venta entonces estamos seguros de que vamos a lograr nuestra meta porque tenemos el respaldo de una compañía de más de 80 años y que tiene calidad mundial gracias por acompañarnos, éxitos que les va a ir de maravilla con esta alianza muchas gracias